Estás entrando en el making of the Bloom. Hola Pablo, siento avisaros así de repente, pero es que, bueno, no voy a volver. Ese mensaje me lo mandó Clara el 4 de abril de 2017. Había empezado con su tesis y estaba investigando a una pintora suiza. ¿Ursula Bloom? Sí, Ursula Bloom. ¿Y después de ese mensaje no volvisteis a saber de ella? Nada, nunca más, no volvía por sus cosas. ¿Y a qué te refieres con que estaba muy rara o más rara de lo normal en esos meses? Me refiero a la música, que nos iba a volver locos con la puta música. Vamos a contarte cómo hicimos este thriller que nos lleva de viaje a Suiza para descubrir quién era esa artista tan intrigante llamada Bloom. Esta ficción sonora surgió de una conversación entre el sello de podcast El Extraordinario y Suiza Turismo. Y a partir de ahí empezó esta historia. Yo soy Mara Abad, directora editorial de El Extraordinario, y te voy a ir presentando a algunos de los autores de Bloom. Manuel Bartual y Carmen Pacheco partieron de esta idea para escribir el guión. El origen de Bloom está en una pregunta que nos hicimos, que sobrevuela toda la historia, aunque no se llegue a verbalizar, que era cómo nos afecta lo que escuchamos. Y a partir de ahí fue saliendo la idea de imaginar una pintora, un artista que también componía música, y que igual esa música podía afectar a la gente que la escuchaba. De ahí también salió la idea de una estudiante que iba investigando a esta pintora y que desaparecía, y la de una periodista que investigaba esta desaparición y a esta artista. Y con todas estas piezas nos fuimos a Suiza a buscar las piezas que faltaban. Carmen Pacheco y Manuel Bartual viajaron a Suiza para conocer, escuchar y palpar los escenarios donde iba a transcurrir la historia. Lo que estuvo muy bien es que cuando estuvimos allí nos dimos cuenta de que los lugares eran como más evocadores de lo que nos habíamos imaginado, y eran como la ambientación perfecta para la historia de misterio que teníamos en la cabeza. Allí encontramos muchas piezas que tienen mucha importancia luego en la trama, y alteraron un poco la idea de trama que teníamos en algunas partes. Manuel y Carmen viajaron 15 días por Suiza. Recorrieron nueve ciudades y diez museos para tomar fotos y grabar los sonidos reales que querían llevar después a la historia. La documentación de campo era una parte fundamental de su investigación. Nos dimos cuenta de que en realidad en las ciudades la naturaleza está muy presente porque hay muchos lagos. Nos llamaba mucha atención que siempre que hacíamos una foto, aparecía un pájaro en algún momento, y había como ciertos sonidos de naturaleza que daban mucha ambientación a las distintas ciudades, y eso lo transmitimos también en el diseño sonoro, pero aparte también en la trama los pájaros tienen mucha presencia, y fue algo que nos inspiró el paisaje. Los pájaros están unidos por unas líneas que quizá quieren representar un mecanismo, pero yo me quedo con esta idea de los pájaros a diferentes alturas y las anclas de los barquitos representando notas musicales. Hubo un momento en el viaje de Manuel y Carmen que el sonido fue realmente poderoso. Fue un día de invierno, un día de mucho frío. El día que fuimos a St. Gallen, que había nevado, el ruido de la nieve cuando íbamos caminando y la ciudad como muy en silencio. Hay una acústica distinta cuando nieva. Y ahí fue cuando dijimos, bueno, tenemos que hacer una escena de tensión, de persecución en la nieve. Y eso se nos quedó como grabado. Blum es un falso documental y eso consiste en... Coger una historia de ficción y frazarla de investigación. Carmen Pacheco también lo ve como esas novelas de detectives que tienen tanto tirón. Te mete tanto en la historia porque es una voz en primera persona contándote lo que está averiguando. Hay muchos apuntes sobre historia de la música y la teoría de la armonía de las esferas. ¿Creía Úrsula Blum que esa era la música que escuchaba? No estoy segura. En Internet hay poquísima información sobre ella. A todo el que escucha Blum le asalta una pregunta. ¿Qué parte de la historia es real y qué parte es ficticia? Los personajes son ficticios y la investigación que ella hace es ficticia, pero todo está salteado de datos reales. Ella empieza hablando sobre el sonido y la música, sobre las teorías del impacto que tiene la música y todo eso es verdad. Y luego además también a Úrsula Blum la mezclamos con muchas figuras históricas reales. Entonces hay muchas de las cosas que se cuentan que son reales y eso sí que nos ha llegado muchas preguntas. ¿Pero esto era real? ¿Pero esto no? Lo que más me gusta de una historia que me parece muy alucinante es que luego algunos de los datos sean verdad, porque eso como que te da más emoción todavía. Sí, de hecho fue un poco una regla que nos pusimos, como que el contexto social y geográfico fuera completamente real y de hecho yo creo que hay datos que la gente habrá dado por hecho que son ficticios que no, que son completamente reales. Esto fue algo como muy curioso que a medida que íbamos investigando íbamos encontrando con que todas las piezas iban encajando muy bien. Incluso yo creo que también una cosa chula de Blum es que te invita un poco a eso también, como a investigar más allá de todo lo que estamos aportando a lo largo de la historia. Pero lo de los monjes irlandeses es verdad, lo de la abadía, los neumas, todo lo que se habla del jinete azul, la conexión entre los músicos del jinete azul y luego figuras más modernas como John Cage, todos los datos que se mencionan sobre los músicos de los que hablamos, que tenían teorías de que la música podía cambiar la humanidad o que podía afectar a las personas y su comportamiento, todo eso es verdad. Estos datos para seguir construyendo la historia los tomaron de la documentación de archivo. Después de leer mucho llegaron a la conclusión de que el thriller de Blum debía ocurrir a finales del siglo XIX y principios del XX. Cuando investigamos, la verdad es que nos encontramos muchas cosas que decíamos esto no lo podríamos meter porque es inverosímil, es como realmente demasiado fantasioso y era verdad porque claro, en esa época tenían unas teorías muy locas y creían en unas cosas muy, muy locas. Nos parece como una época muy interesante en ese sentido, que convivían cosas que luego se probaron que son completamente ciertas y que ahora nos parecen muy normales con teorías loquísimas pseudocientíficas. Manuel Bartual y Carmen Pacheco dirigieron a los actores que dan vida a los personajes de Blum. Lo que buscamos siempre es conseguir una actuación que parezca todo lo natural posible, que no te remita igual a formas demasiado engoladas o impostadas, o sea que realmente sea como estamos hablando ahora mismo nosotros. Manuel dirigía con los ojos abiertos y Carmen con los ojos cerrados. Yo estaba delante de los actores siguiendo un poco el texto y dando indicaciones, pero ella estaba solo escuchando, ya como intentando tener una experiencia más parecida a lo que iba a ser ya luego el escuchar el podcast. La actriz Vicky Luengo hace el papel de Emma Castillo, la chica que viaja a Suiza en busca de las huellas de la pintora Úrsula Blum. Tienen dos en Basilea, uno en Lugano y otro en Zúrich. Voy a empezar por el de Zúrich, saldré ahora para allá. ¿Pero qué vas a hacer, dormir allí? No, me dará tiempo de ir y volver en el mismo día. Esto está todo muy cerca. Le preguntamos a Vicky cómo fue interpretar a Emma Castillo. Para mí fue una experiencia muy enriquecedora. Era la segunda vez que hacía un podcast y que interpretaba un personaje, sobre todo algo tan largo, y aprendí mucho. Me resultó más cansado de lo que yo esperaba, porque es verdad que para conseguir transmitir con la voz exclusivamente un sentimiento le tienes que colocar otras cosas que yo cuando lo hago a nivel audiovisual no acostumbro a poner en la parrilla, digamos. Y me pareció mucho más difícil de lo que creía y mucho más cansado de lo que creía. Pero me lo pasé muy bien, fue muy divertido. Estuvimos dos días y luego también es un lujo cuando las personas que lo han creado, lo han escrito y pueden estar contigo ahí guiándote y teniendo muy claro cuál es el matiz que te falta o cuál es el matiz que puedes aportar. También es muy fácil y muy enriquecedor a la hora de trabajar. A Vicky le ayudó mucho trabajar tan mano a mano con los directores, entre otras cosas, por este motivo. Personalmente, por ejemplo, yo detesto mi propia voz. Entonces, cuando tú te escuchas, no sabes el matiz que vas a dar y tampoco imaginas luego el mundo sonoro que van a añadir a ese viaje y a esa participación que estás haciendo tú. Jacinto Bobo hizo el papel de Pablo, la pareja de Emma Castillo y su mayor apoyo en la investigación de Úrsula Blum. No abras, no abras, quédate ahí, ¿de acuerdo? Voy a llamar ahora mismo a la policía, ¿vale? Jacinto se estrenó en Blum como actor de voz. Ha sido una experiencia maravillosa. Yo no había hecho nunca una ficción sonora y un poco como dice Vicky, el hecho de poder contar con Manuel y Carmen en la dirección ahí, porque sí es verdad que teníamos como cierta libertad para ir probando cosas o para testear algunos tonos y tal, pero había como cosas muy concretas que ellos sí tenían muy claro cómo tenían que ser, ¿no? Y en ese sentido, es verdad que ha sido sorprendente, ¿no? Algo que tú grabas en el vacío y luego ves el resultado y ves lo lleno de cosas que está y ves ese espacio, ese ambiente sonoro que se ha creado que de repente hace que tú casi como que tengas el recuerdo de haber estado grabando en un sitio, en una localización real, algo que es imposible. Es una maravilla, ¿no? La actriz Niki García interpreta a Sonia. Sonia es una amiga de Emma que vive en Lucerna y que la va a ayudar en su investigación. ¿Ves que los pentagramas se dividen de dos en dos? Sí. Vale, pues la parte de arriba indica las notas que hay que tocar con la mano derecha y las de abajo son para la mano izquierda. Niki García es una actriz veterana en interpretar personajes que solo conocemos por su voz. Pues a mí interpretar a mi personaje me gustó mucho porque es música y hay muchas cosas con las que me puedo identificar. Y bueno, yo estoy muy acostumbrada a trabajar en audio y por lo tanto en ese vacío porque aunque hago imagen, el 99% de mi trabajo es interpretar casi solo en audio. De hecho, me doy cuenta cuando trabajo con gente que está más acostumbrada a la imagen, me doy cuenta de que yo estoy muy acostumbrada a mirar casi exclusivamente a mi guión porque en doblaje, por ejemplo, trabajamos en banda que se llama, que es por separado. Cada uno hace sus líneas y no ve, no llega a ver nunca, no tiene la réplica del de al lado. Entonces nos hemos acostumbrado a oír esa réplica a tarde e imaginársela y sobre todo tener una confianza plena en el director o directora, en este caso directores. Y en este caso en concreto es muy destacable que esa dirección coincida con el equipo de guión porque efectivamente tienen clarísimo dónde quieren ir. Anaidi Santo encarna a una joven apasionada por el arte y la pintura que se llama Cristina y trabaja en la ciudad de Basilea. Pero pensá que en aquella época, después de siglos y siglos de pintura figurativa, esto que hicieron Kandinsky y los otros fue un salto grandísimo. Pensá que ellos no eran diseñadores. Lo que me tocó grabar a mí tenía que ver con escenas de estar viendo cuadros muy grandes, estar explicando una cosa como de guía de museo. Y realmente fue muy necesario imaginar que estaba en esos espacios. Y bueno, también esto de los matices que a veces necesitamos agregarle a la voz porque la gestualidad no está, el movimiento no está, no hay vestuario. O sea, es todo sonido y cómo el sonido que se va agregando y además lo que uno le puede poner hace que uno se sienta ahí aunque no esté viendo exactamente qué es lo que pasa. Les preguntamos a los actores por las diferencias entre interpretar para una serie de audiovisual y una de audio. Yo creo que te da la sensación de que tienes menos recursos para hacer llegar ciertas emociones o ciertas cosas. Por otro lado, también te digo, para mí la voz al final es algo que cuando tú trabajas, por ejemplo, en teatro, lo único que haces constantemente es trabajar el matiz de la voz. Tengas o no el cuerpo, se vea o no el cuerpo, porque en teatro al final la persona que está en la fila 27 tampoco detecta tu cara. Entonces, yo he hecho muchísimo teatro y estoy bastante acostumbrada a trabajar en el matiz del texto, de la cadencia, de todo eso a la hora de hacer llegar una emoción o una información. Pero es verdad que en este caso es especialmente difícil y me parece incluso difícil en el caso de Emma, del personaje que yo interpreté que era tan largo, no caer en la cadencia de la monotonía, de hacer algo que tenga constantemente tensión, que tenga constantemente un color que no sea todo el rato el mismo, no sé. A Vicky Luengo interpretar para audio le resultó bastante duro. Me pareció muy cansado realmente. No sé si también es porque no estoy acostumbrada y entonces se me hace distinto, pero me pareció que era muy cansado a nivel de las cuerdas vocales, de verdad que me pareció duro y también estás solo ahí, pim, 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 todo el rato. Al final en un rodaje hay un momento que el foco está en otro, te alimentas de estímulos nuevos que te proporciona un compañero que de repente te responde de una manera concreta, que haces, ah, pues me engancho a esto y de repente cambio lo mío. Y aquí es verdad que hubo algunas escenas que sí que grabamos juntos, pero otras muchas que grabé yo sola y cuando no hay escucha es muy raro. Me parece más difícil darle verdad y vida a algo tú solo en un estudio de grabación exclusivamente con la voz que cuando tengas a una persona delante y puedes responder al estímulo real que te está dando, me parece más difícil. Para Jacinto Bobo el reto fue otro. Yo tuve la suerte, por ejemplo, de coincidir con Vicky en todo el rodaje y es verdad que inconscientemente tiras de gestualidad, tiras de expresiones de la cara, pero al final tu boca está enfocada a un micro. O sea, eso sí que te ata mucho la dirección de la cabeza y casi como que no puedes mirar a la otra persona, ¿no? Nosotros estábamos como uno enfrente del otro, cada uno con su atril y siguiendo el guión, pero inevitablemente el cuerpo te pide. Y luego hay algo que también creo que era complicado en este proyecto concreto, que era que la voz tenía que tener todos los matices de todo lo que estaba pasando, pero estábamos en un tono como muy documental también. O sea, que había como un tono como muy conversacional, como de material de archivo, entonces tenía que estar todo como un tono muy naturalista y compensar esas dos vertientes, por lo menos desde mi punto de vista, era lo que fue más complicado. A Niki García le encanta explicar cómo es la actuación para audio porque a menudo le escriben personas que le dicen que quieren dedicarse a esto porque saben poner voces. Es que no va de poner voces, va de interpretar. Aunque tengas un espacio más reducido, o sea, como sea de grande la cabina, tiene que estar todo el cuerpo involucrado. Todo, entero. Porque a nivel interpretativo no hay ninguna diferencia entre actuar para audio o actuar para imagen. A nivel interpretativo. Esto significa que tú no puedes poner la voz de estar tensa si no tienes todo el cuerpo en tensión. Tú me has visto trabajar en una situación extremadamente tensa y sabías que al terminar la escena yo necesito... Bueno, dadme unos minutos, que beba agua, me limpie un poco el sudor... Porque tiene que estar todo el cuerpo involucrado. Si el cuerpo no está involucrado, no se cree nadie ese audio. Si el grito no sale de aquí, de apretar el diafragma, nadie se cree eso porque efectivamente será poner voces. Yo me muevo muchísimo en el estudio, muchísimo. Entonces lo que hago es intentar tener ciertos trucos como saber que hay determinado tipo de prendas que no me puedo poner porque suenan mucho, sobre todo para grabar cosas como con mucha acción. Luego decía Jacinto, claro, tienes una limitación de hacia dónde tienes que enfocarte porque el micro está en un sitio. Efectivamente, la mayor parte de las veces, el micro está en un sitio y hay que aprender a jugar con las dinámicas del micro. Hay que aprender a alejarse un poco si uno va a gritar o a romper un poco la trayectoria directa hacia el micro y girar un poquito. Estos son cosas que da la experiencia. Pero hay veces, por ejemplo, que si las escenas requieren o el producto requiere muchísima acción, el micro va pegado a la cabeza para que precisamente siga permanentemente, haga lo que haga el actor, como es una cosa que sucede en videojuegos. Lo que hacen es ponerte un micro que es como una diadema. Entonces yo creo que esto lo que nos dice es lo que todos hemos intuido o vivido, que es que si todo el cuerpo no está haciendo ese ejercicio, eso no es creíble. Por lo tanto, ¿qué diferencias interpretativas hay entre trabajar solo con la voz o trabajar con la imagen? Ninguna. Solo hay una música en Bloom. Es un tema único en varios tempos y muchas versiones porque la música tiene tanta importancia como un personaje más. La música que suena en Bloom, que es el motivo que se repite durante todos los capítulos, se supone que la ha compuesto Úrsula Bloom. Entonces tenía que ser una pieza que sonara un poco de la época, pero al mismo tiempo que nos funcionara para que se repitiera durante todo el podcast y que te evocara un misterio y una tensión. Y pensamos enseguida en encargársela a Paco Alcázar, porque habíamos trabajado con él para Santuario. Y bueno, pues nada, hablamos, lo llamamos, se lo propusimos y convencidos de que nos diría que sí, pero nos dijo que no. ¿Dijo que no? Vamos a preguntárselo a Paco Alcázar a ver qué dice él. Yo me apunté encantado, pero cuando ya me contaron exactamente de lo que iba, me dio mucho respeto que las necesidades de este encargo eran como muy específicas sobre el piano y tal. Y yo no soy pianista, no tengo ni idea de tocar el piano y mi primera reacción fue sentir mucho respeto por el proyecto y decir, bueno, igual mejor buscar a un pianista de verdad que sepa exactamente sobre esa época y tal. Y ellos insistieron, lo cual, desde el punto de vista del músico, pues te da mucha confianza también en ti mismo y decir, bueno, pues tengo que dar lo mejor de mí mismo para salvar un poco mi reputación. Paco Alcázar tuvo que crear una pieza bajo esta consigna. Tiene que ser una música que dé la sensación de producir un efecto en la persona que la escucha. Sí, esa era de las cosas que más me daban respeto. Tenía que ser creíble como una pieza histórica de esa época y al mismo tiempo tenía que tener un efecto medio misterioso, medio hipnotizante. Y entonces busqué una melodía que fuera cinematográfica de alguna manera. ¿Y a la hora de buscar referencias? Me basé un poco en acordes de Rix-Satí, que era como una referencia que teníamos los tres, de que podía funcionar algo así. Es un compositor que ha sido muy explotado en el cine y tal, que ella va a meter un poco al oyente en una cierta corriente mental, como de este discurso suyo repetitivo y un poco asiático que tenía, como de una música también muy sentimental. El diseño de sonido Pablo, ¿puedes grabar esta conversación? Sí, claro, pero... Vale, vale, pues grábala, ¿de acuerdo? Grábala porque no estoy... No sé cuánta pila le quedará a mi grabadora, pero creo que... Creo que poca. Vale, no hay nadie más. No, no he visto a nadie desde que he salido del cementerio, menos... Mierda, se me acaba de apagar la grabadora. ¿Estás grabando? Sí, 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 no te preocupes, pero dime, ¿estás segura de que ese hombre te está siguiendo? No, no lo sé, pero creo que era él. Los escenarios, el paso del tiempo, el suspense... La persona que ha construido el diseño de sonido es Nacho Cantizano. Era un reto monumental porque Emma, la protagonista, viaja por toda Suiza y pasa por todo tipo de lugares. Creo que tenía dos grandes desafíos este proyecto. Uno era recrear todos los ambientes de Suiza y el otro gran desafío sonoro era emular la grabación en primera persona de Emma, del personaje, porque toda la historia gira en torno a ella, investigando y con su grabadora por los distintos lugares y eso había que recrearlo. Una de las preguntas que más nos hacen sobre Bloom es cómo se crea el ambiente de cada escena y cómo se trabajan esos pequeños detalles que logran situar al oyente en un lugar concreto. En cada paisaje o en cada momento, había como una búsqueda de, bueno, dónde transcurre, mirar imágenes, mirar vídeos y recrearlo implica varias cosas. No solamente tener los sonidos, sino también integrarlos en un ambiente que suenen todos en un lugar junto con el tratamiento de las voces que también suenan en ese lugar. Crear el contraste con el voiceover o el relato y que suene diferente a las voces que están situadas en una escena. Y básicamente el trabajo es ese, la mezcla con las reverberaciones de los lugares y crear sobre todo una experiencia pensada en la escucha tranquila con auriculares, que quizás es algo que no todo el mundo está habituado. Y creo que en estos casos de las ficciones sonoras es muy importante dedicarle como un tiempo a la escucha y ver que todo está pensado y cada sonido está en su lugar. Bueno, esa es la idea. Y así terminamos este recorrido por el backstage de Bloom. Esperamos que hayas disfrutado de esta conversación con los creadores de este thriller que nació en español y que muy pronto podrás escuchar también en inglés. Bloom es una ficción sonora de El Extraordinario creada, escrita y dirigida por Carmen Pacheco y Manuel Bartual. Con la colaboración especial de Suiza Turismo que ha dado vida a Úrsula Bloom y ha hecho esta historia posible. Diseño sonoro Ignacio Cantisano y Andreu Quesada. Música original de Bandilay Producción Marin Alonso Carriazo y Mar Abad Producción ejecutiva Mar Abad y Marin Alonso Carriazo Protagonizado por Vicky Luengo, Jacinto Bobo, Niki García y Anaí Di Santo Con las voces de Tomás Biscoff Berger, Eloís Guerrier, Paula Púa, Olga Aguirre, Xavi Tolosa, Simón Di Raja, David Meneses, Mar Abad, Andy B. Robinson, David Laferriere, Isabel Stoffel, Katarina Max Skarkert, Gerald Richley, Peter Denlow, Ralph Blaisner, Caspar Simen y Alberto Triano. Para descubrir más sobre las ciudades boutique y los museos que aparecen en esta historia, visita misuiza.com barra bloom. Aviso legal, no nos hacemos responsables de los efectos mentales o físicos que la música de esta historia pueda provocar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!